Sobre el tema de predios de las veredas del corregimiento de Pueblo Nuevo, el alcalde municipal se pronunció manifestando que es un tema que viene desde el año 2013, el cual pasó a instancias departamentales y nacionales en el año 2006, cuando se generó una discusión entre las dos administraciones actuales para definir cuáles serían los límites de ambos municipios. Como esto es un tema que se tiene que hablar con pruebas y con documentos, aquí ustedes podrán darse cuenta de un documento del IGAC, donde el IGAC expone de que para la época del año 2011 ya había definido, mediante una resolución, los predios o los límites de entre Ruedo Oro y Ocaña. Pero seguidamente debo mostrar también la resolución, que está un poco ilegible porque ya es una fotocopia, donde para el 2011 también ya el IGAC dispone quién es el propietario, o no digamos, dispone a quién pertenece algunos predios del departamento del Cesar, que pasan del norte de Sander al departamento del Cesar. Asimismo, agregó que durante la administración anterior se hizo una solicitud para saber qué estaba pasando con esas tierras que habían pasado al departamento del Cesar, y que durante su cargo como personero también se hizo una petición. También hice esa petición, pero acá tengo también otro documento que es un acta del año 2008, un acta del año 2008 en el gobierno anterior, donde incluso habla el IGAC, de la sede central acá, incluso hicieron con planeación departamental, estaba delegado por la alcaldía Héctor González, la alcaldía de Ocaña, de la alcaldía de Ruedo Oro, Luis Ebelio, un diputado de creo que del Cesar, Jesús Alfonso Domínguez, hubo un delegado de la gobernación del Cesar, donde efectivamente se trata el tema, eso fue en el 2008, de los predios entre el Cesar y el norte de Santander. Igualmente es un tema que ya se conocía y que no entiende por qué en épocas de elecciones se retoma el tema. Estamos en campaña política, y como estamos en campaña política, pues entonces quieren de pronto empezar a molestar con esto los alcaldes anteriores que de pronto estén apoyando a algún candidato, y yo creo que no es elegante, yo soy una persona muy justa con las cosas que digo, y esto es algo del cual considero yo que es como para entorpecer procesos electorales de los cuales nosotros estamos muy apartados. También manifestó que es tema que debió haberse manejado desde la gobernación de Norte de Santander de la época que empezó el proceso, para que hoy no se estuviera generando una problemática. El informativo TV San Jorge conoció que para el mes de noviembre, cuando haya pasado el proceso electoral, el director de Catastro a nivel nacional vendrá a Ocaña a confirmar lo dicho por el alcalde municipal. El informativo TV San Jorge, en la gobernación de Norte de la gobernación de Norte de la gobernación de Norte de la gobernación,